Bastante mejor. Gracias, Alexi, qué gusto verlo, aunque sea por esta vía. Un abrazo a todos los, el personal de la radio, a Pichincha, a Quito, a la patria entera. Muchas gracias por esta entrevista. Muy gentil a usted por habernos aceptado la invitación. Lamentamos que la vez anterior no haya podido acompañarnos. Entendemos que estaba justamente afectado. Quería pedir disculpas, ¿no? Me dio COVID. Sí, 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 claro que sí. El bicho ese no respeta entrevistas. Nosotros acá transmitimos a la gente que estaba justamente esperando ese diálogo, sus excusas y sus disculpas por no haber podido estar con nosotros. Pero entendemos que cuando se trata de la salud, en realidad eso es lo primero. A ver, de entrada, vamos a ir desarrollando y quiero conversar con usted de muchísimos temas de hoy, pero vimos lo que sucedió el último feriado, presidente, lo ocurrido en Esmeraldas, lo sucedido en Cristo del Consuelo en Guayaquil. 16 muertes violentas en Guayaquil, solo el fin de semana, más las que se han sumado en las últimas horas. Hoy amanecemos con la novedad de que 8 marinos han sido detenidos e investigados vinculados a un tema de narcotráfico en Galápagos. Está lo de los narcogenerales, que ya lo manifestó hace algunos meses y sobre lo cual no se ha avanzado nada en investigaciones, el embajador de los Estados Unidos. Está el caso de Don Nasa y, en general, la inseguridad en el Ecuador hoy nos tiene casi, casi como de rehenes a los ecuatorianos. Sí, en Guayaquil matan a una persona cada seis horas. Si sigue la tendencia, superaremos los 4.000 homicidios en Ecuador y será el año más violento de la historia. En el 2021, la tasa de homicidios fue cuatro veces más que en el 2017. Ecuador, lamentablemente soy un hombre de cifras, soy académico. Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina, solo superado por Chile. País que tiene mucho más ingresos per cápita. Estamos mucho más seguros que otros países más ricos que nosotros. Y solo nos ganaba Chile y por poco, ¿no? Estábamos en una tasa de cerca del 5%. Hoy estamos en una tasa del 17% y probablemente acabemos en más del 20%. Y nos hemos convertido en el tercer país más violento de la región. Esta gente se llena la boca, los neoliberales, hablando de libertad. Para ello, libertad es que cada quien haga lo que le dé la gana, no pague el impuesto, sálvese quien pueda. La libertad empieza por la seguridad. ¿De qué libertad me hablo? Si las familias de Ecuador no pueden salir a las calles, si sus hijos no pueden salir tranquilos a las calles. Para ellos libertad es la no intervención, por eso no creen en el Estado. Para los republicanos la libertad es la no dominación. Que nadie abuse de ti, entre ellos los delincuentes. Y para eso hay que dar oportunidades, educación, salud y seguridad. Pero desmantelaron todo en cuanto a seguridad. En seguridad te puedo decir que es el mismo apreciado de una sociedad. La seguridad, alguien dirá, es la justicia, es la libertad. ¿De cuánto sirve la justicia de libertad sin seguridad? La seguridad precede a la libertad. No puede haber libertad sin seguridad. La seguridad es sustancial a la justicia. ¿De qué te sirve igualdad de oportunidades, de instrucción del ingreso, si cualquiera te puede asaltar, robar o matar en cualquier momento? La seguridad es bien fundamental de una sociedad. Lo habíamos ganado, éramos segundos a nivel de América Latina y seguíamos mejorando. Hoy lo hemos perdido todo. Hablando de seguridad, presidente, yo le daba, digamos, también cifras de lo que es el saldo en rojo de este año, 2.600 muertes violentas. Pero también están las masacres carcelarias. Y parecería que, tanto al gobierno anterior como a este, resolver eso. Porque, claro, estamos hablando de lo descartable de la sociedad. Para ello, seguramente, las vidas de un privado de libertad no importan o valen menos que la vida de cualquier otra persona. Pero vamos seis masacres carcelarias en lo que va de este gobierno. En apenas 15 meses, seis masacres carcelarias. De igual forma, cerca de 400 personas privadas de la libertad que han perdido su vida. Y seguramente, entre esas 400, muchos inocentes que estaban ahí pagando, digamos, ni siquiera una condena, sino esperando a que se resuelva su caso. Porque también sabemos los excesos que ha habido en materia de justicia con respecto de la utilización de la prisión preventiva. Entonces, ¿cómo entender que a un gobierno no le importe la vida de la gente, la vida de sus ciudadanos? Aunque, en este caso, hablemos de privados de libertad. Alexis, tú como periodista tratas de responder esta pregunta. Yo como político, como académico, como cristiano, no la puedo responder. Es inaudito. Y todas son vidas humanas. Y el principal deber del Estado es el derecho fundamental a la vida. El bien jurídico más preciado. Es el garante del Estado. Sean delincuentes o no. Pero incluso en esta matanza, murió gente que no era peligrosa, no era violenta. Gente que estaba involucrada en el asunto del ISPOR, por ejemplo. Los luchadores sociales, defensores del agua. Bueno, yo vi los tídeos de sus hijos. Qué dolor, qué desgarrador todo aquello. Créeme que la primera, el primer motín dice, bueno, están cosechando lo que sembraron, destruyeron el Ministerio de Justicia, abandonaron las cárceles. Segundo, bueno, ya centenas de muertos. Nadie me quita a mí la sensación de que esta gente está dejando hacer, dejando pasar, para que haya depuración, como ellos le llaman, ¿no? Se maten entre delincuentes, porque no puede haber tal nivel de ineptitud, por supuesto. Están cosechando lo que sembraron. Eliminaron un Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, para hacer quedar mala correa. Dice que Estado obeso, cuando todo tenía su lógica. Había un modelo de Estado en función de las necesidades del país. Destruyeron todo. Pero ya esto, tantas muertes, tantas matanzas, ya vamos allá en la ineptitud. Yo sí creo que hay mala fe, y que esta derecha criminal, esta oligarquía miserable, está buscando depuración social entre los propios delincuentes, y el sálvese es quien puede en la cárcel. Presidente, la violencia, digamos, ha generado mucho dolor en los últimos años en el Ecuador, y en las últimas semanas y meses, con mayor profundidad, hemos visto que la violencia llega además a otros niveles, y que no se expresa únicamente, digamos, en estos casos de sicariato, de delincuencia, que han generado atentados, etc. La violencia también, que llega por la vía de la situación económica que vive el país, y que obliga, por ejemplo, a miles de ecuatorianos, en la desesperación de buscar días mejores, migrar. Y que terminan muriendo en accidentes como el que hemos visto en las últimas horas en México. Eso tiene que ver con el desempleo, con la falta de oportunidades, con la nula inversión pública en lo social. Y yo mencionaba, antes de empezar el diálogo con usted, que el presidente Lazo, el día de ayer, dijo que se van a invertir 13 mil millones de dólares en lo social, y que decía que eso era mucho más que lo que invirtió Correa en su gobierno. Y Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, en este espacio, la semana anterior, dijo que ya se habían invertido, no que se van a invertir 13 mil millones en lo social. Digo, tal cantidad de recursos, de dinero, y que la situación del país luzca tan mal, no se compadece lo uno de lo otro. Entonces, la violencia, la desesperación, la delincuencia también, es resultado de la falta de oportunidades, de la nula inversión, del enorme desempleo que hay en el país. Y eso tiene que ver con las políticas públicas del gobierno. ¿Qué está pasando entonces? Tú lo has dicho, Alex, incluso utilizaste el término descartable, descartable, que es un término del Papa Francisco, los descartables de la sociedad. Aquí creen que la paz es ausencia de violencia. Hemos perdido la paz, hay violencia. Así no hubiera violencia. La paz no es ausencia, es presencia. Presencia es justicia, dignidad, equidad, oportunidades para todas y todos. Cuando tú tienes un presidente que se va a ver su párpada, Houston, cuando hay pacientes que se mueren en las puertas de nuestro hospital porque no hay una aspirina, eso es violencia estructural, la inequidad es violencia estructural, la pobreza es violencia estructural. Cuando alguien no tiene nada que perder, acepta 3.000 dólares para matar a alguien y se genera sicariato. Se hacen las causas remotas de la inseguridad. Cuando tienes países como Bélgica, donde tengo la suerte de vivir, aunque extraño mucho a mi pata, que es una gran clase media, ni siquiera necesitas gran cantidad de policía, de instituciones de seguridad, porque no hay esa violencia estructural, hay una gran clase media, hay armonía. Pero cuando tienes esa violencia estructural, primero esa es la causa remota, hay que tener políticas para disminuir aquello como lo hicimos durante nuestro gobierno, pero además debe tener una institucionalidad muy puesta, muy bien puesta de seguridad. Y destruyeron todo, por odio a Correa, por hundir una época que no le importó hundir al país, destruyeron un ministerio de seguridad, destruyeron un ministerio del interior, destruyeron un ministerio de justicia, destruyeron el ECO 911, destruyeron los sistemas de seguridad. Tienen que tener seguridad en las cárceles, para anticiparte a lo que van a ser los capos de las mafias que están ahí presos. Entonces, ahora tenemos violencia, pero tú lo has dicho. Incluso sin esa violencia explícita, la gran desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidad, la inequidad, unos yéndose a Houston a ver el párpado y la gente muriéndose en los hospitales, se llama violencia estructural. También son balas cotidianas contra la dignidad humana. Y eso, tarde o temprano, estalla en violencia explícita que es lo que hemos visto. Añádele a eso, que destruyeron toda la institucionalidad de seguridad del Estado y lloramos lágrimas de sangre y vemos lo que estamos presenciando. Más la mentira es oficial. ¿Quién puede creer que haya invertido 13 mil millones? Bueno, aceptemos que haya invertido. ¿Dónde están? Entonces son los más ineptos del mundo, porque nosotros con 8 mil millones, de acuerdo a ellos, se veía por todos lados hospitales, escuelas del milenio, obras sociales por todos lados, viviendas. Acá no se ve nada. Tú al inicio te escuché, decías ahí los 13 mil millones, no se ven carreteros arreglados, no se ven, ¿qué más dijiste? No recuerdo alguna otra obra. No hay escuelas, no hay hospitales. Yo viajé ahora último al feriado del 10 de agosto y las vías están abandonadas. ¿Qué están considerando eso? Eso no es gasto social. El gasto social, los 13 mil millones, es solo para educación, salud, vivienda. Es una gran mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que tú puedes poner en el papel como dijo Lazo, como siempre digo, como dijo cuando iba a aumentar el salario básico a 500 millones y luego dijo en cuatro años, las verdades a medias que son doles mentiras, dice Lazo, vamos a invertir. Entonces tú puedes tener en el presupuesto no 13 mil millones, 300 mil millones. Pero si no ejecutas el presupuesto, no existe inversión. Y esa es la realidad, no han hecho absolutamente nada. El que dijo la verdad en este caso, dentro de la mentira, es Lazo. El que mintió fue el ministro como se llame, Bernal creo que se llama. Porque no han invertido 300 mil millones, una gran mentira. Yo quisiera que fuera verdad para aliviar la situación del pueblo ecuatoriano. Pero es una gran mentira. Tienen 9 mil millones guardados en Suiza para respaldar el pago de la deuda externa cuando ellos mismos son obtenedores de deuda. Están utilizando el poder solo para llenarse los bolsillos. Cuando la única legitimidad del poder, y lo dice también el Papa Francisco, y en su encíclica de laudato, no, no laudato, Tutti Fratelli, todos hermanos, la única legitimidad del poder público es el bien común. Esta gente está utilizando el poder público para llenarse su bolsillo. Ahora, yo quiero plantearle ahí una pregunta, quiero seguir abordando los otros temas, pero ahí me surge una pregunta, presidente. Usted ganó al primer intento, ¿no? Se presentó en 2006 después de haber tenido un paso por el Ministerio de Finanzas, fue un fenómeno muy interesante el aparecimiento de Correa, en ese momento una figura joven, alejada de la política tradicional. ¿Cuánto tiempo tarda en aprender a gobernar un presidente? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque el ASO es presidente a su tercer intento y se le ha pasado diez años o más haciendo campaña y bueno, toda su vida involucrado en política porque fue parte del gobierno de Durán-Basén, porque fue parte del gobierno de Maguá, de Lucio, fue parte de la Alcaldía de Guayaquil con Neboda a través de las fundaciones, pero resulta que él dice ahora, bueno, es que ahora estamos los ingenuos en el poder. ¿Cuánto tarda un mandatario en aprender a gobernar y en hacer las cosas bien? Pero digo, tomando en cuenta sobre todo usted que empezó casi de cero y el ASO y el ASO que ha pasado toda su vida involucrado en política y que ahora nos dice que estoy aprendiendo. Una de las acepciones de la palabra ingenua es tonto, lo dice en el Real Academia, en la Diccionada de la Real Academia de la Lengua, así que en eso puede tener razón el ASO. Ingenuo en cuanto a la acepción común, que no tiene experiencia, que se ha de engañar porque es buena fe, eso no lo es, pues el ASO. Este tipo ha estado en todos los gobiernos, el único que no estuvo es del mío, ha estado en el gobierno de Maguada, ha estado en el gobierno de Gutiérrez, ha estado en el gobierno de Moreno, ahora está en el gobierno. ¿De qué ingeniería nos puede hablar? Que ya no nos engañe, ya basta. O sea, se ha normalizado la mentira, la mentira ya no causa vergüenza, da palestra y eso es terrible para una sociedad. Mira, hay varios factores, hay varios factores, pero tú no tienes que saber todo. Yo no sé de petróleo, yo no puedo saber de salud, pero sabes administrar, sabes rodearte, de gente que te supera en esas áreas. Solo los mediocres se rodean de gente que no lo supere aún. ¿Por qué? Porque tienen miedo a los que los paquen. En cambio, a mí me encantaba rodearme de gente que sepa más que yo en algo para aprender de ello. Y mira el equipo que tiene en lazo, mediocre completo. Él mismo es un mediocre, que eso nos enseña. Aprender a contar billetes siendo banquero en países como Ecuador, además es lo más fácil, además llegó hasta donde está, porque el cuñado es el dueño del banco, o es el dueño del banco, porque él siempre te cuenta la verdad media. Yo empecé a trabajar en los 17 años, sí, en el banco del cuñado. Si no, no llevaba ni a cajero con la preparación que tenía, porque no hizo universidad, inteligente no es. Entonces, hay que estar, hay que saberse rodear, hay que saber administrar, rodearse gente superior a uno en cada campo. Uno tiene que ser preparado, yo toda mi vida estudié desarrollo, ¿no? y sobre todo, no es solo capacidad, es también intención, buscar el bien común, no llenarse los bolsillos, ni siquiera llenar fundamentalismos ideológicos, que liberalismo, y tonterías así, porque eso es desonectividad intelectual. Tú tienes que aprender de la realidad, corregir, error, corrección, en función del bienestar de la gente, del bien común. Entonces, debe haber esa actitud de buscar el bien común. Lamentablemente, estas oligarquías, cuando llegan al poder, Lazo ha demostrado, y ha sido una sorpresa para mí, que es un incapaz tiempo completo, y tampoco tienen la recta intención de servir al bien común, sino de proteger su negocio, como estamos viendo con el escándalo del superintendente de bancos. Algo que yo, yo encuentro, digamos, en este gobierno, que, que no existe, que no hay, de las tantas cosas, es justamente la autocrítica, y usted va a recordar que en algunas conversaciones que mantuvimos en entrevistas en el pasado, cuando era todavía presidente, le hablábamos justamente de la autocrítica, y yo recordaba aquello, porque se me venía a la cabeza algunas imágenes y algunos episodios durante su gobierno, porque quiero hablar sobre el diálogo este posparo de junio del 2022. Yo recuerdo a Correa recibiendo en el salón de banquetes, me parece que era, del Palacio de Carondelet, a la dirigencia indígena en ese entonces presidida por Marlon Santi, que a mí me parece que no es de los dirigentes indígenas más brillantes, pero Correa, presidente de la República, recibió a Santi, y que era un durísimo crítico del gobierno de Correa en ese entonces, se discutía, me parece, que la ley de recursos hídricos. Bueno, hoy vivimos un paro doloroso, presidente, 18 días, con muertos, con pérdidas de vidas, con pérdidas económicas, y con todo lo que deja un paro. Yo le leía, y yo de hecho coincido en muchos de los criterios que usted iba esbozando con respecto a la paralización. Lazo nunca recibió al movimiento indígena, los minimizó, prácticamente los ninguneó, y tanto los ninguneó, los desconoció, sin entender, y usted conoce bastante bien cómo es la dinámica y la lógica de la dirigencia y del movimiento indígena, porque vivió en Zumbagua, sin entender la trascendencia histórica que tiene el movimiento indígena en el país. Y nunca lo recibió, habló de diálogo permanentemente, y al final, cuando se sentaron, por convocatoria de la Iglesia Católica, mandó a sus ministros, y Lazo nunca se sentó a dialogar. Un presidente que no dialoga, que nos pasó hablando de democracia durante los 10 años de correísmo, ¿qué mensaje le está dando al país cuando se niega a conversar con quienes en ese momento eran los más duros críticos de su gobierno? ¿Y quién se le han caído todas las máscaras Alexi? Parece que era suficiente que lleguen al gobierno para que se les caigan todas las máscaras. Porque cuando tú gobiernas 10 años, vas a tener un caso de corrupción. Pero además para la Fernalia que todo era corrupción. Cuando fuimos los campeones regionales en reducción de la corrupción, revisa el ranking de Transparencia Internacional, las encuestas del Banco Mundial, pero te arman relatos, no se limitan a datos. Ahora resulta que los corruptos han sido ellos, cuantos escándalos en apenas un año, empezando por el presidente con Pandora Pérez, por eso debió irse a la casa y a la cárcel. La suespero juro, evadió impuestos, no podía ser candidato, etc. Luego, pues que ellos eran los democráticos, nosotros los autoritarios. Y mira cómo rompe el Estado de Derecho, no hacen caso a boletas constitucionales de libertad y mantienen presos o regladas. Rodean la Suprema y el Banco para que no pueda posicionarse el superintendente. Lo mismo hicieron con el Consejo de Participación Ciudadana para imponerlo a su incondicional Ulloa. Resulta que era soberbio y yo me reunía con los tricicleros, con trabajadoras sociales, trabajadoras sexuales, con periodistas que nos odiaban, con empresarios, con banqueros. Lo que pasa es que tratábamos a todos por igual, porque esta gente está acostumbrada a que el presidente sea un sirviente de ellos. Esta gente, en cambio, es despectiva. Se le han caído todas las máscaras. Y hacían del diálogo un show, sobre todo moreno. Ponle como barato que yo me reunía tres veces, tenía tres reuniones diarias con grupos de diferentes sectores. Diez años al presidente, tres mil seiscientos cincuenta días. Por tres, más de diez mil reuniones. Ese es nuestro deber. No hay que hacer show de algo tan elemental como dialogar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para ciertos sectores, si es que no le haces caso en todo lo que dijeron, no has dialogado. No. Una cosa es dialogar, escuchar. Pero tú tienes que tomar decisiones en función del bien común. Hay conceptos equivocados. La ley para los médicos, la ley para los periodistas, la ley para los indígenas. No. Las leyes son para la sociedad. Tú no puedes gobernar para un grupo específico. Tienes que gobernar para el bien común. Y eso muchas veces no lo entienden ciertos sectores. Hablemos, ya que mencionó usted del episodio de la superintendencia de bancos. Yo decía hace un momento en el comentario que estamos a puertas casi de vivir una crisis institucional y una pugna de poderes nunca antes vista porque está involucrado el Ejecutivo que quiere poner a su súper de bancos. Teniendo un presidente banquero, indudablemente que sí. Asamblea Consejo de Participación y la justicia a través de la jueza de San Borondón. Llegamos acá por lo que sucedió en la consulta popular que dio lugar al trujizato y ya sabemos todos las consecuencias nefastas que eso nos dejó. Hoy estamos hablando nuevamente de ir a una consulta popular para solucionar los problemas de inseguridad. Yo no sé qué nos van a preguntar ahí. ¿Quieren o no quieren que les maten en las casas? Evidentemente vamos a decir que no, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo salimos de esta crisis institucional con un Ejecutivo con menos del 25% de confianza ciudadana, una justicia con menos del 12% y una asamblea con menos del 8%? Cambiando el gobierno. El problema no son las leyes. Nosotros gobernamos con esas leyes y pusimos al país a la vanguardia de América Latina, el segundo país más seguro de toda la región. Esto nos pone en el tercero más violento. No es cuestión de consultas populares y no hemos aprendido el engaño del 2018 no hemos aprendido nada. La situación del país depende en gran medida de ese gran engaño. Donde también nos pusieron preguntas de que quiera su mamá. ¿Quién va a decir no? Pero nos metieron por ejemplo un golpe de Estado en la pregunta 3 que dio lugar a los transitorios y luego Trujillo se declaró emperador con el aplauso de la prensa corrupta. Y miren dónde estamos. También metieron la pregunta 2 para impedirme de ser candidato y le hicieron retroactiva. Las leyes ríen para el futuro. Las leyes hicieron reír desde 10 años antes todo contra mí. Y así cambian la historia de los países. Porque si yo hubiera sido candidato, Lazo nunca hubiera sido presidente. Todo el mundo lo sabe. Sabe que barriamos en las elecciones. Así nos roban la propia democracia con esos engaños. Si volvemos a caer en esos engaños, bueno, ya nuestra responsabilidad es toda una cortina de humo. El problema no son las leyes que ya quieren reducir asambleístas, las tonterías de siempre. El problema es el gobierno. Y si quieren verdad hacerle bien al país constitucionalmente, lo dice la Constitución, en lugar de preguntar pero grulladas al pueblo que ha tenido para engañarnos, pregunte pues si queremos que continúe Lazo en el poder. Eso es honesto. Eso es lo que dice en el 2009. No nos olvidemos de esas cosas. Hablamos con solvencia. Yo puse a consideración mi cargo al país. Entonces, que la primera pregunta sea ¿Quiere que Lazo continúe como presidente de la República del Ecuador? Porque si no pone esa pregunta el resto es cuento. Y si la gente se deja de nuevamente engañar, bueno, ya es responsabilidad nuestra. A un presidente como Lazo, si no pregunta lo primero, lo fundamental, si queremos que continúe la presidencia, solo hay que decirle no. Así nos esté preguntando si queremos a nuestra mamita. porque todo es un gran engaño si no empieza preguntando si debe continuar o no en la presidencia de la República. Y aunque no pongan esa pregunta, presidente, esta consulta, cualquier otra interrogante que planteen, puede convertirse en un proceso plebiscitario justamente en el que se resuelva, digamos, el nivel de rechazo que tienen. es el engaño, ese es el distractor, eso lo hizo Cisturán Bayén con el 10 y perdió, eso lo hizo León Férez Cordero y con la participación de los independientes y perdió. Ojalá eso también pierda porque no se trata de contestar a cuestiones evidentes. El problema no son las leyes, el problema no es la conformación de la Asamblea, el problema es el gobierno, quienes han gobernado estos cinco años en complicidad con cierta prensa, con ciertos poderes fácticos y que han destrozado al país. Entonces, no caigamos en esa trampa. La mejor respuesta, si no pregunta, si queremos que continúe como presidente, es un rotundo no, independientemente de cuál sea la pregunta. No perdemos nada porque la calentura no está en la sábana, no es un problema de Asamblea, no es un problema que se pueda deportar a los narcos y tonterías así con las que nos quieren engañar, es un problema de gobierno. Y esta consulta, si es que la plantean y no sé si los tiempos alcancen, podría constar dentro de las papeletas que nos entregan los ciudadanos en las seccionales de 2023. Este proceso electoral, yo la escuchaba en el discurso el viernes anterior a la prefecta de Pichincha, Paola Pagón, y ella decía, candidata a la reelección acá, que desde lo territorial, desde las parroquias, desde los cantones, desde las provincias, va a empezar el trabajo por recuperar la patria. Y yo entiendo perfectamente bien, digamos que, más allá de lo que necesita un territorio, una provincia, un cantón, hay un país, hay un país que en este momento no tiene rumbo, no tiene una senda, y que claro, necesitamos nuevamente volver a tomar una orientación. Y ella hablaba justamente de eso, de recuperar la patria a partir de la elección territorial que vamos a vivir ahora en 2023. ¿Cómo se va a vivir esta elección con, en el caso específico de la revolución ciudadana, ahora ya con un número, con un casillero, con una identidad, distinto a lo que pasó en 2019, y con un gobierno bastante alicaído, que tanto es así que sus candidatos, yo no sé si van a soportar el peso de ir con la bandera de Creo a hacer campaña, ¿cómo van a vivir desde la revolución ciudadana y el país en general esta elección seccional, presidente? Alexis, Paula tiene razón, es la triste historia de nuestro país, nos pasamos discutiendo la coyuntura, sin ir a los problemas de fondo, entonces que habla de inseguridad, que la corrupción de este gobierno, que el mal gobierno, que no invierten, que es un mentiroso, el problema de fondo es elegir bien, es que teníamos estos problemas del 2007 al 2017, ¿cuándo vivíamos mejor? Todos los que nos están escuchando, los que quieren a Correa, los que nos odian, los que están con nosotros, los que están contra nosotros, ¿cuándo vivían mejor? Y eso, es muy mezquina esa pregunta, porque no solo que vivíamos mejor en el 2007 al 2017, del 2007 al 2017, íbamos camino al desarrollo, yo soy experto en desarrollo, Alexis, de 20, 30 años más en esa ruta, cuando ya se sientan los efectos de la reforma educativa, reforma universitaria, y superamos ese desarrollo, ahora nos han vuelto 20 años atrás, entonces, hay que ver los problemas de fondo, 200 años llevamos discutiendo, y cuando los políticos no hablan de esto, no comprendan la necesidad de la gente, porque comprendemos la necesidad de la gente, tenemos que decirles que vayan más allá de la coyuntura, de que no hay medicina en los hospitales, de que no hay buena educación, de que no hay seguridad, ¿por qué no hay medicina en los hospitales? ¿por qué no hay buena educación? ¿por qué no hay seguridad? ¿por qué hemos elegido mal? Porque por primera historia, recién del país, de 2007 al 2017, realmente hubo un gobierno que no dependía de los grandes medios de comunicación, de Coavisa, de la Amazonas, de los banqueros de Estados Unidos, y servía el bien común, y mira los resultados que dio ese gobierno, el buen vivir, ¿no? Y hemos vuelto a lo mismo de siempre. Ola tiene razón, la solución de fondo es saber elegir, saber votar, y la recuperación de la patria empieza con esas elecciones del 2023, para las cuales, gracias a Dios, estamos en mucho mejores condiciones que el 2019, porque el 2019 ni siquiera teníamos partido político. Estas elecciones, en el caso de Pichincha, han decidido la reelección de Paula Pagón a la prefectura, y también en el caso de Quito, sacar de la asamblea, que yo lo decía en el comentario, es, me parece, una baja muy importante que va a sufrir, no únicamente la bancada de UNES, sino la asamblea, que tiene muy malos números, y en realidad el país, porque Pavel Muñoz ha sido de los mejores legisladores en los últimos dos periodos, y han decidido oponer a Pavel, ¿por qué Pavel? El cuadro de Pavel, ya sabemos, digamos, su trayectoria y demás, pero ¿por qué Pavel Muñoz aspirando a la alcaldía de Quito en este momento? Y también quisiera pedirle su opinión con respecto a lo que está pasando en la capital, presidente. Porque es de lo mejor para Quito. Quito ha tenido una tradición de grandes alcaldes, por eso su desarrollo urbanístico era muy superior al resto del Ecuador, no cuidado para la región, porque todavía nos faltaban muchísimo los asentamientos informales, la zona de riego, etcétera, servicios básicos incluso, pero en general tenía buenos alcaldes, y hasta Augusto Barrera, que como persona lo más detestable, un traidor, un acomplejado, pero hizo una buena administración, pero derró de un desastre, y mira la situación en que está Quito, la alcaldía derró de un desastre, la alcaldía de Junto de un desastre, la alcaldía de Guardia de un desastre, y ahora es retomar esa tradición de grandes alcaldes, y tú lo has dicho, quién mejor que Pavel Muñoz, que fue un gran asambleísta, y ahora va a ser un gran alcalde para la carita de Dios. 2022, veía ayer una encuesta, digamos que las encuestas son, usted mejor que yo lo sabe, fotografías del momento, son radiografías del momento, y en 2022, como ocurre no solo en Ecuador, sino en muchos otros países del mundo, los partidos políticos están atravesando una crisis, la política está atravesando una crisis, pero el reto, el reto para ustedes que están involucrados en esta tarea, es devolverle nuevamente o resignificar a la política, entonces, ese trabajo, desde las bases, desde la militancia, y ustedes como líderes también, ¿por dónde debe ir, presidente, por dónde debe ir el trabajo para resignificar la política, para devolverle a la política los valores que se han ido perdiendo y que se han ido perdiendo además, porque constantemente se ha repetido que en la política hay corrupción, todo lo político es malo, en lo público es corrupto, etcétera, etcétera, ¿cómo se recompone todo este framing que han creado en los últimos cinco años? Para empezar, entendiendo que es responsabilidad de todo, sobre todo la prensa, porque es a la que más le conviene de legitimar la acción política, porque así nos hoy movilizan y los que mandan son ellos. Si no crees en la política, si no crees en el Estado, en la administración pública, en el gobierno, ¿quiénes toman las decisiones por ti? ¿Quiénes nos gobiernan? ¿Ecuavisa? ¿Un Alfonso Espinosa a los Monteros? ¿De la Amazonas? ¿Una llanera y nos trozos y atrás? ¿Fidelega? ¿Los Pérez en el universo, en el comercio, quién también estará? No caigamos por esa razón. Por supuesto que debemos estar contra las malas políticas y los malos políticos, como también debemos estar contra el mal periodismo y los malos periodistas, como debemos estar contra los malos maestros y la mala educación. Pero obviamente para el desarrollo se necesita educación, para el desarrollo se necesita periodismo, para el desarrollo se necesita política, que es la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Y precisamente por tener mala política es que seguimos en su desarrollo, porque los liberales es que al menos hablan del individualismo y los individuos y que no se necesita Estado, lo que más se necesita es acción colectiva, formamos parte de una sociedad, el todo es diferente de las partes, la sociedad humana es un sistema adaptativo complejo, como lo define la ciencia de la complejidad. Lo que tú hagas que crees que es bueno para ti no es bueno para el todo, por ejemplo, que no pagas impuestos es bueno para ti, si nadie paga impuestos todos estamos mal. Lo que dice el ASO, con la plata hacemos lo que nos da la gana y yo saqué mi plata de la costa del sur. Bueno, si todo el mundo saca su plata todo el mundo colapsa y todo el mundo está peor. No es cierto, por eso se necesita gobierno, acción colectiva y política. Pero primero, entender que es responsable de todos y no dejarnos engañar. Lo segundo, tener honestidad intelectual, pues no puede ser que voten un lodo con ventilador y uno cansado diga, no, todos son iguales. Eso es injusto, nosotros no somos iguales, arreglamos hasta la vida por sacar adelante a nuestro pueblo, trabajamos siete días a la semana, diez horas diarias y los resultados están ahí. Eso es tremendamente injusto y no solo injusto para nosotros, injusto para ustedes mismos, para su familia, porque perdimos el buen vivir y lo podemos recuperar. a no caer en esa trampa con estas dos reflexiones. Primero, es tarea de todos, no es tarea mía convencerlos de que la política es buena y que la necesitamos. Es tarea de todos. Y segundo, no caer en la gran injusticia y en la trampa de los medios de comunicación de cómo accederan todos los periodistas son corruptos, es de eso, es intelectual, el corrupto estoy diciendo yo. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? Y por supuesto que hay periodistas corruptos, pero también hay periodistas heroicos. Por supuesto que hay políticos corruptos, por supuesto que hay malos políticos, pero también hay los políticos que no hemos jugado hasta la vida, hemos trabajado día y noche por sacar adelante a nuestros pueblos. Ayer conversábamos con Selena López que es una politóloga joven, analista política, que vino además viviendo todo el proceso electoral en Colombia y también vamos a hablar más adelante, le quiero obviamente pedir su lectura sobre lo que está pasando en la región y en el mundo entero, hablar de geopolítica con el expresidente Correa también siempre es interesante, pero ella nos decía haciendo una suerte como de comparación entre lo que sucede en Colombia y cómo es de gol el pacto histórico y Petro a ganar la elección y lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? ¿Por qué no resulta tan complejo incluso a los partidos, líderes o movimientos de la misma tendencia sentarse a conversar? Y ella nos planteaba que en Colombia hay un sistema de partidos políticos mucho más fortalecido, histórico. En Ecuador es necesaria una reforma al sistema en general, al sistema político en general, pero sobre todo al sistema de partidos. Ayer escuchaba un debate, en donde estaba uno de los de los excandidatos presidenciales y hoy aspirante a la alcaldía de Quito. He sido sumamente crítico con eso. Pedro Freyle firmó la Carta de Madrid, documento elaborado por Vox, uno de los grupos más reaccionarios políticos de ultraderecha en España. que todavía están en la Guerra Fría de los 70, luchando contra el comunismo. Exactamente, y en defensa del liberocio. Todo el mundo que no está contra su liberalismo de Kermé es comunista. Y ahora es candidato del Partido Socialista en Ecuador. Y en alguien de la Constitución de los partidos políticos, ¿no? El socialismo es lo peor que puede haber. Le planteo la inquietud. ¿Se necesita una reforma al sistema político para tener un sistema también de partidos fuertes en Ecuador? Parcialmente. Lo principal es saber votar. Cuidado, que Colombia con todo el cariño y respeto no es ejemplo para nadie. Ahora estamos contentos porque ganó Petro. Es la primera vez en historia porque ganó un partido de izquierda. Para cualquier efecto práctico históricamente ha habido bipartidismo conservadores liberales y los niveles de violencia de Colombia y la inequidad en Colombia han sido terribles. No creo que sea un ejemplo a seguir. Sí creo que Ecuador deben consolidarse grandes tendencias. La derecha neoliberal de lazo, la derecha populista de Nebot y el centro de la izquierda de la Revolución Ciudadana e incluso Pachacuti que habría que reflexionar porque los partidos políticos representan como su nombre indica posturas políticas. Ahí tengo un partido político que representa una postura étnica. ¿Qué sentido tiene eso? Se dice de izquierda. Todos los indígenas tienen que ser de izquierda. No, para representar etnias, nacionalidades se requieren reacciones sociales, la CONAI. Pero una inconsistencia tener un partido étnico, eso no tiene mucho sentido en el sistema de partida. Pero sí creo que hay que consolidar cuatro o cinco corrientes. Eso se logra sobre todo con los votos, rechazando, por ejemplo, el oportunismo del Partido Socialista y su candidato adherente a Vox. pero sí han hecho por hundirnos a nosotros, por hacer daño a nosotros, han hecho mucho daño al país, por ejemplo, con la reforma del método de Haunt, que la tienen prácticamente todos los partidos, todos los países latinoamericanos, entre ellos Colombia, si la memoria no me falo. Pero como nosotros íbamos más fuertes con el método de Haunt, consolidamos las tendencias más fuertes y el partido más fuerte somos nosotros, pusimos el método de Wester, que potencia la minoría, que dispersa la asignación de Scania. Y hoy vemos esa tragedia de la asamblea donde tienes 20 independientes que en verdad son bailarines y que se venden al mejor postor y eso le perjudica al propio Lazo que apoyó la reforma para hacernos daño y hoy le impide gobernar. Y lo peor está por venir en lugar de lo mejor está por venir porque eso se va a dar también a nivel de consejos cantonales. Los próximos alcaldes van a tener muchísima dificultad para gobernar porque por haber cambiado el método de Haunt al método de Wester para hacerle daño a Correa no le importó destrozar al país y van a tener una dispersión brutal entre los concejales en los diferentes consejos cantonales y les va a ser muy difícil lograr mayoría para poder gobernar. Hablamos de Petro le quiero pedir también su lectura de lo que está pasando en la región y ese cambio que está tomando también vía democrática la sociedad en países como Colombia que ha sido histórico usted lo decía bien primera vez un candidato y un pacto de izquierdas que llega a gobernar el país por vía democrática estuvo lo de Chile con Boric está lo de Honduras ahora se avecina estuvo lo de Bolivia con Arce se avecina lo de Brasil con Lula esta nueva América Latina da para que uno acá en Ecuador pueda ir germinando un poco de esperanzas de que no sé si llamarle progresismo pero si por lo menos la tendencia de centro izquierda aspire a algún un proyecto nuevamente serio como el que lideraron ustedes en 2006 2007 en 2025 yo creo que sí yo creo que más temprano que tarde recuperaremos la patria para el progresismo para el bien común para las grandes mayorías para la dignidad aquí nadie está contra nadie yo estudié viví cuatro años en Estados Unidos porque voy a odiar los estadounidenses por el contrario admiro muchísimo la nación más exitosa en la historia de la humanidad pero otra cosa es ellos tienen sus intereses legítimos algunos no tanto otra cosa es que en lugar de responder a nuestros intereses respondamos a lo de ellos que es lo que hacen todos estos gobiernos con almas de vasallo entonces yo creo que más temprano que tarde va a regresar esa dignidad esa prosperidad ese progresismo en América Latina pero obviamente hay que poner las condiciones hay que seguir trabajando y hay que aprender nosotros perdimos el poder en Ecuador ganando las elecciones por una traición por un infiltrado como Lenín Moreno un tipo la peor basura que ha perdido Ecuador y Nuestra América entonces hay que aprender de las duras experiencias el costo ha sido altísimo pero que nos roben todo menos la esperanza yo tengo la firme convicción de que más temprano que tarde volverá la revolución ciudadano Ecuador para poner a Ecuador en esa línea de progreso y bienestar que todos lo sentimos hasta los odiadores así no lo quieran reconocer todos lo sentimos todos lo vivimos del 2007 al 2017 hace algunos días me compartió un editorial del maestro Raúl Zaffaroni un querido amigo en común que tenemos que va a estar en segundos nada más con nosotros que es Javier Lazo este artículo que seguramente usted ya lo leyó presidente tiene como título torcerán el derecho pero no nuestros brazos y en ese artículo Zaffaroni hablaba de cómo incluso desde la academia los maestros de las escuelas de derecho del continente han torcido justamente el derecho para convertirlo en un arma de persecución política y judicial para eliminar adversarios de la arena política a través de los tribunales de justicia y una de esas víctimas en el Ecuador no quiero dejar de mencionarlo a usted pero acá en Ecuador es Jorge Glass ¿qué es lo que está pasando actualmente con el ex vicepresidente? es la mayor víctima Jorge Glass un hombre inocente patriota sin ninguna prueba va a tener 5 años preso que lo condenaron con un código derogado porque si lo condenaban con el código actual la condena máxima a 5 años y podía pedir libertad condicional y seguir de vicepresidente le aplicaron el código anterior para condenarlo a 6 años y robarle la vicepresidencia pero para darle la prelibertad se aplica en el código actual o sea eso es lo que hemos visto en Ecuador tiene 10 días una boleta de escarcelación de libertad y no hace caso el gobierno porque lo quieren tener preso es peor que en dictadura antes que me olvide un abrazo a tu siguiente invitado un queridísimo amigo a quien aprecio muchísimo Javier Lazo obviamente no sé si los oyentes saben quién es Ruth Zaffaroni tal vez el penalista más importante de América Latina y uno más importante del mundo que nos devuelve la esperanza porque la gran ausente en estos 5 años de destrucción han sido dos grandes ausentes pero una gran ausente la academia ¿dónde estuvo la academia? cuando condenaron a un expresidente por influjo psíquico ¿dónde estuvo la academia? cuando condenaron al ex vicepresidente con código derogado callaron hicieron un mutuo por el foro por miedo porque tal vez no odiaban y venden su conciencia porque puede odiar a alguien puede querer a alguien pero tiene que decir la verdad tiene que tener honestidad intelectual esa es la base de la academia la gran ausente la academia gracias a Dios ha hecho presencia un académico extranjero preocupado de la realidad del Ecuador el doctor Raúl Zaffaroni ex juez de la corte interamericana por si acaso la otra gran ausente no tan grande como la academia la razón de ser de la academia defender la verdad en el caso de juicio del derecho la otra gran ausente ha sido la iglesia ¿dónde ha estado la iglesia? ante tanto abuso ante tanto atropello y por supuesto no le podemos pedir nada al periodismo hegemónico de Ecuador que ha sido cómplice de la desgracia que vive el país ni de la politiquería ojalá se eleve el nivel de la política si tú revisas Alexis de los tantos mitos que dicen que nosotros hemos perseguido que ordenamos a los jueces porque solo te saca los juicios que ganamos no los juicios que perdí es como sacarle a Messi los goles que se comió y no los goles que convirtió y lo hace pasar como el peor jugador de la historia te dicen verdades a medio ¿cuál es la realidad? cuando nosotros llegamos al poder estaba percibido Gustavo Novoa la misma amnistía estaban percibidos los jueces excedentes del AGD Luis Villasís el coronel de Arboleda se le dio amnistía bueno acabó la persecución y todos salieron en libertad Alberto Dajit el único presidente que ante nuestro gobierno en la década que nos precedió no fue perseguido se llamó Alfredo Palacio fue perseguido Gustavo Novoa Yamil Maguat Lucio Gutiérrez Fabián Alarcón ¿por qué? porque nosotros no perseguía entonces esa es la política honesta de principio no porque el otro es mi rival voy a perseguir o incluso a callar cuando sé que se comete una injusticia todo el mundo sabe que somos gente honesta que hemos sido brutalmente perseguidos pero la politiquería se mutui por el foro de la prensa corrupta no se puede esperar absolutamente nada lo que sí duele mucho es la academia y la iglesia se nos va terminando el tiempo ya tengo entendido que se va a conectar o está conectado ya Javier estoy en espera pero no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle también porque usted vive allá presidente ¿cómo se está viviendo en Europa digamos las consecuencias y los efectos de esta crisis entre Ucrania y Rusia eso adicionalmente a lo que ha sucedido en los últimos días entre los Estados Unidos y China y esta pelea esta disputa por la hegemonía mundial ¿cómo está Europa ahora mismo? ¿cómo está Bélgica? ¿cómo están atravesando esta crisis actualmente? en general sufriendo las consecuencias de ciegamente seguir a los Estados Unidos Estados Unidos tiene mucha más soberanía energética que Europa la realidad europea es heterogénea no es lo mismo Bélgica que Alemania o Francia o España en España está golpeando durísimo se han duplicado los precios de la energía de la electricidad Alemania es muy duro porque vivía del gas ruso entonces por aplicar sanciones a Rusia yo no estoy de acuerdo con la invasión rusa creo que es una agresión y creo que es un error estratégico enorme de Putin pero se podía resolver con el diálogo de otra forma no, quisieron hacer quedar mal a Rusia en el mundo entero le han suministrado todos los armamentos a Ucrania sigue el conflicto pusieron sanciones contra Rusia y escupieron para arriba porque ellos mismos se están predicando las sanciones los gringos mismos pero ya buscaron a Venezuela para que les venda petróleo Chevron ya tiene la licencia para empezar a operar en Venezuela ustedes saben eso yo conozco ustedes conocen saben la que conozco muy cercano a la realidad venezolana económica en todo caso creo que los impactos son heterogéneos pero en principio hay un gran costo y países como España pues le están pasando muy mal y sobre la lucha geopolítica más que China contra Estados Unidos Estados Unidos contra China está llegando a niveles intolerables y que lo toleran gobiernos vasallos como el de Lazo tú sí sabes que están haciendo una ley en Estados Unidos para imponernos que no tengamos relaciones con China y en lugar de rechazar tremenda intromisión de nuestra soberanía aplaudieron los miembros del gobierno empezando por Lazo que están de acuerdo con esa ley hecha en Estados Unidos para condicionar nuestras relaciones con China por el amor de Dios ¿qué nos pasa? esto está llegando a límites inauditos están peleando sobre todo por el espacio para la tecnología de comunicación 5G no quieren que entre con esa tecnología China en América Latina están jugando juegos muy peligrosos en el problema de Taiwán entonces mire yo creo que la sensatez va a pasar como en la guerra fría siempre había magos entre Unión Soviética y Estados Unidos pero sabían que un conflicto abierto era destrucción mutua algo similar es con China no creo que lleguen a eso pero si hay fricciones que nos están haciendo mucho daño al mundo entero y en particular a América Latina le quiero agradecer presidente por haber aceptado la invitación a este diálogo no sé si al final envía un saludo a la gente de Pichincha y en realidad de todo el país y el mundo entero que nos están viendo desde distintos sectores siempre nos reportan este sintonía mi abrazo mi abrazo solidario como extraño a mi patria hemos perdido la capacidad de asombra un presidente a nivel mundial se ríe de una sentencia por el flujo psíquico ciertos sectores y cierta prensa la aplauden dicen que ha sido condenado por corrupción no ha sido condenado por influjo psíquico se inventaron una organización criminal de cada soborno han mostrado un contrato dado a cambio de dinero todo es mentira pero incluso así no tenían pruebas contra mí me he condenado por influjo psíquico horas antes de mi inscripción como candidato con lo cual podía regresar al país y así nos robaron a mí mi honra mi tranquilidad pero a ustedes le robaron la democracia e hicieron alazo presidente bueno nos han robado muchas cosas que no nos roben la esperanza la mejor arma que tenemos en nuestro voto podemos recuperar la patria en el 2023 recuperar Quito con Pavel Muñoz mantener Pichincha con Paola Pavón recuperar la patria entera y en el 2025 definitivamente volver a esa senda de prosperidad progreso de dignidad indudablemente y podemos hablar con cifras contundentes pero indudable o sea nadie lo puede negar aquí me invitan de todas partes de todas las universidades del mundo para que dé charlas sobre las políticas económicas que implementamos regresar a esa senda de progreso de dignidad que fue de 2007 al 2017 ánimo sé que los momentos son durísimos aprendamos de estas duras experiencias respeto mucho la voluntad creo que tengo la voluntad de Quito donde nos barrieron con lazo pero sabíamos que era un error no sabía que era tan inepto el lazo si sabía que era mentiroso prometió hasta girar la virgen del panecil prometió en 100 días recuperar en 100 minutos arreglar el país que todos los estudiantes podían estudiar lo que les daba la gana cuando les diera la gana y gratis que iba a duplicar la producción petrolera sabíamos que era un farsano no sabíamos que era tan inepto sabíamos que era corrupto sabíamos que su plata fuera ahora se sabe todo aquello pero ojalá aprendamos de la dura experiencia no nos hemos engañado por la prensa y sepamos votar a conciencia la mejor arma que tenemos es el voto tú mencionaste de refilónoma mis críticas a la lucha que he recibido muchas críticas a la izquierda que le encanta ese discurso la lucha la lucha la lucha actual es con votos yo no puedo aceptar 5 o 6 muertos para que reduzcan 15 centavos el precio de gasolina yo no puedo vender mi conciencia y decir que eso fue un éxito los muertos ¿quién les devuelve a la familia? claro que alguna vez hay que resistir pero esos mismos grupos apoyaron a Lazo y lo pusieron en la presidencia y un año después lo quieren votar con la lucha y luego cierran la lucha por 15 centavos de reducción de gasolina y los muertos ¿quién lo devuelve? la violencia la pérdida de paz de tranquilidad nuestra lucha es sobre todo con votos a votar bien y juntos recuperaremos la patria juntos recuperaremos quito, pichincha juntos recuperaremos el buen vivir muchas gracias a todos y yo coincido plenamente con esa lectura del fin del paro le reitero nuevamente mi agradecimiento presidente un fuerte abrazo me había olvidado del ofrecimiento ese de hacer bailar a la virgen del panecillo pero para que vean también la cantidad de lo y mira que nos vuelve a poner la trampa mira que ahora se quejan de haber votado por Lazo y ya nos proponen una consulta popular y muchos de los que se quejan verán que apoyan la consulta popular y vuelven a caer en la trampa es la manera de ganar elecciones ofreciendo tonterías les reitero el saludo el agradecimiento y un fuerte abrazo 8 con 32 corte breve volvemos con Javier Lazo